Nos vamos a conocer a Matías, Chiquilina. Nos vamos a conocer a Matías, un joven de 29 años que actualmente vive en la Posada de Alibera, un lugar donde varias veces Despertinas ha ido y ha estado. Luego de haber estado recluido en varios centros penitenciarios, entre ellos con CAR y Penal de Libertad por hurto y rapiña. Mientras estaba privado de libertad, Matías estudió de primero a quinto de liceo. Hizo cursos de carpintería y jardinería. En Punta de Rieles tuvo la oportunidad de trabajar y hace cuatro días que trabaja para la empresa CAP Barrido de Parque Road. Leti está con Matías en este momento para conversar un poco sobre su vida, sus planes a futuro. ¿Cómo andan chicos? ¿Andan bien? Así es, estoy con Matías, que hace tres meses, como ustedes dicen, está viviendo en la Posada de Alibera y hace cuatro días que ya tenemos trabajo. Estaba buscando trabajo y ya lo tenemos. Mati, gracias por recibirnos y por charlar con nosotros. ¿Cómo venís con este nuevo trabajo? Y llevándola, tengo que levantar temprano, trabajo de cinco a doce. ¿Cinco de la mañana? Sí, a las cinco de la mañana entro a marcar tarjeta. Y estoy en la zona del Parque Rodó, en el Barrido, en el CAP. Y vengo llevándola a full, una vida diferente, algo diferente. ¿Era lo que querías también? Era el objetivo, era ese, sí, obviamente, de que salí y de estar privado de libertad, era lo principal que quería yo, era un trabajo, por lo menos, para cambiar mi mente, ¿no? Aparte de todo, ¿no? Es fundamental salir de la cárcel y poder contar con un trabajo para eso mismo que vos decís. Sí, si no, terminás siempre a la misma, esto es como una cadena. Si estás en la calle, las drogas, salís a delinquir. Así que, bueno, este trabajo vino gárbaro. Decís, vino, vino al pelo. Vino al pelo. Lo estabas buscando, me dijiste. Lo estabas buscando. Yo salí hace tres meses y ya del día al otro día que yo salí de estar privado de libertad, lo primero que hice fue venir a la posada. Mientras estuviste en el privado de libertad, también te dedicaste a estudiar y aprender oficios. Sí, arranqué el liceo en el 2011, por ahí en el Concar. Hice primero y segundo. Luego en el penal de libertad hice tercero y cuarto. Llegué a Quinto Humanístico, hice un curso de jardinería, de carpintería. En la temporada que estuve en la barraca del penal de libertad, que trabajé un año también en la quinta, ahí mismo en el penal de libertad, para remir de mi pena y tener otra mentalidad, ¿no? Sacar también, iba a la iglesia. Sí, vos me contabas que todos esos incentivos están buenos como también para escapar un poco de los problemas que hay dentro de la cárcel y como vos decías, también era un día menos ahí. Sí, exactamente. Un día que vos trabajás o que vos estudiás, el día que vivís ahí es un día menos para vos y un día más para el juez, como te dije. O sea, capaz que dentro de la cárcel vos lo veías por ese lado, pero ahora que estás afuera fue importante haber estudiado y haber aprendido oficios. Sí, porque si no, capaz que hubiera sido más que pérdida de tiempo. O sea, aparte de que me abrió la mente para pensar de otra manera, me sacó de todo eso, de lo que era estar ahí dentro de la prisión. Me sacaba para la calle, como dicen los gurises. También estabas haciendo trabajos de carpintería en un momento. Sí, en Punta Arela, en la unidad 6. Arranqué, después de haber hecho el curso de carpintería, me llamaron para trabajar en la carpintería. Estuve trabajando un tiempo hasta que después empecé a trabajar otra cosa, limpiando. Y está. ¿Y cómo era tu rutina del día a día? Además de estudiar, de trabajar, ¿cómo lo vivías? En prisión. Me levantaba de mañana, que básicamente los trabajos, el liceo de mañana, a veces tenés materia de tarde, pero si no estaba trabajando, distraía la mente en eso. Si no, cuando daban patio, un poco de fútbol y eso, pero... ¿Podías jugar, te añadas para jugar deporte? Eso también es bueno, moverse, estar en actividades. En algunos lugares sí, hay para hacer deporte. En otros lugares es muy cerrada la cárcel. Hay lugares que son abiertos o lugares que son semiabiertos, que solamente te dan, por ejemplo, planchada y salís cada tanto, uno o dos días por semana, al patio a jugar al fútbol. Y hay lugares que no, podés ir todos los días a jugar al fútbol. Un tema que se estuvo hablando bastante, estuvo hablando mucho, es el tema del uso de los celulares dentro de la cárcel. Si es positivo o si es negativo. Mati tiene una teoría y me gustaría que nos cuente, porque vos estuviste en contacto con tu familia y también tuviste periodos en que no tuviste contacto con tu familia. Exactamente. El celular dentro de la cárcel es el contacto que vos tenés con tu familia. Básicamente, el 90% de los presos lo usa para contactarse con su familia. Yo veo, me imagino por el lado que viene, de las cosas que hablan de la cárcel para la calle y movida y todo eso. Pero el 90%, más del 90% de los presos lo usan para comunicarse con tu familia, que a las personas lo saca de ese encierro. O sea, si vos no tenés contacto con tu familia... No, con el exterior. Tenés malos pensamientos, ya genera anda de mal humor, problema. Es lo que yo he visto cuando no hay celulares. Por ejemplo, yo he ido de una planchada a otra, he estado en una planchada y he estado en otra. En alguna planchada ha habido abundantes teléfonos y la planchada está re tranquila. Vas a otro lugar que no hay teléfono y los negros están... Están intratados. Necesitando un celular. Sí, están todos como locos, pero un teléfono, que no hablo con mi hija, que mi madre, que mi hermana está enferma. Claro, eso genera cosas que no están buenas. Y sí, porque en algunos lugares te dan tres minutos para hablar con tu familia y hay veces que no. Te los dan cuando ellos quieren y no tenés tiempo, o sea, a nada. Porque no podés hablar nada, ¿qué podés hablar en tres minutos? Bueno, ahora estás viviendo hace tres meses en la posada del Liberado, que entramos recién en muy lindo lugar, veo que tiene mesa de ping-pong, que están bien. Sí, agradable, agradable, sí, sí. En nuestra casa, somos 20 personas ya que estamos acá. Me contabas que para entrar también te exigieron ciertos requisitos. Sí, hay una evaluación previa, te hace una evaluación. Lo primero, sí. Me contabas que te sacaron la cédula, carne de salud. O sea, con lo primero que te ayudan cuando vas a salir, yo lo primero que vine cuando llegué, fue para sacarme la cédula, que es lo principal que necesita cualquier persona. Y te la podés sacar gratis porque te dan un papel, que ellos te lo sellan, vos vas y te sacás números. Después de la evaluación, como a mí, yo te hablo, por ejemplo, de mí, me hicieron la evaluación, quedé, me entré a mover por el tema de carnet de salud, que es el segundo paso, como quien dice. Me contaste que nunca habías tenido carnet de salud. Nunca tuve carnet de salud, ahora lo tengo por dos años, gracias a Dios. Y me entramos a ver por el tema de carnet de salud, me logré sacar el carnet de salud. Después de eso, lo primero que hice fue hacer mi currículum, agrampar y las tres cosas, fotocopiar la cédula, carnet de salud y repartir por todos lados. Por todos lados saliste. En el último lugar que entrego, es ahí, en el CAP, y me llamaron a los dos días. ¿Cómo fue ese momento cuando te llamás y dijeron, tenés trabajo? Fue una ansiedad, ya quería empezar, ya. Ya quería arrancar. Sí, ya, distraer la mente. O sea, ya venía, nosotros acá hacíamos cursos de, hay música, tenés el Club de la Letura, que es uno de los educadores de acá. Claro, me contabas que siguen en la posada teniendo actividades para seguir distrayéndose, además de lo que es el trabajo. Claro, hay actividades en la posada, por ejemplo, como te dije, música, el Club de la Letura. También cada uno tenemos tareas que se van siendo asignadas. Por ejemplo, la comida la cocinamos nosotros, la limpieza. Sí, de una actividad. Desde Piso te quieren hacer una pregunta, ¿sí? A ver, vamos a escuchar, a ver qué nos quiere decir. Vale, creo que es. Sí, Leti, a mí me llamó la atención que dijera que el carnet de salud se lo sacó por primera vez. Entonces, con este tema de la salud ya hemos hablado, cambios pertinas. ¿Qué pasa durante los años que estuvo recluido? ¿Nunca le hicieron ningún diagnóstico ni ningún chequeo médico? Ahí está, me preguntaba, bueno, que le asombró eso, que nunca habías tenido carnet de salud y mientras estuviste privado de libertad, con este preso, ¿nunca te hicieron un chequeo médico, alguna rutina médica? Sí, te sacan sangre y tenés, o sea, yo a raíz de la comida desde allá, me generé un inicio de gastritis y estaba levantando los últimos gelados, pero eso te brindan la medicación que necesitás y eso, atención médica tenés. O sea, hay veces que los funcionarios, no, 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 en lugares cerrados se te dificulta un poco la enfermería, que tenés que estar agitando, que haciendo solicitudes y cuando te llevan, te llevan. Pero bueno, no estabas privado de lo que es la cobertura médica. No, no, obvio que no. Si era algo grave, no, no. Se brindaba la... Y me contaban que aquí en la posada están con un servicio médico, tienen un doctor, tienen dentista. Tenemos un doctor, tenemos un dentista, así que hoy, ahora lo iba a ver un rato. Me había avisado ahora para... ¿Tenés dentista? Sí, sí. Igual, gracias a Dios, no tengo cariño, no tengo nada. Bueno, tenía un par de... me hice un par de limpieza y eso, pero... Es fundamental. Siempre me cuide la dentadura, por suerte. Así que bueno, no sé, Vale, si tenés alguna preguntita más, así seguimos hablando con Mati. Yo tengo una. Primero felicitarlo por haber arrancado a trabajar de... vamos arriba. Felicita a Daro por arrancar a trabajar. Y después a ver si le costaba mucho conseguir un celular, porque habló de que el 90% lo usaba para comunicarse con su familia. Si era difícil conseguir un teléfono ahí adentro y si se anima a contarme cuánto le salió o cuánto salía más o menos, pero sobre todo si era difícil. Bien. Me pregunta Daro por el tema del celular, le quedó esa pica. O sea, era difícil conseguir un celular. Vos pudiste conseguir un celular y me dices si hasta te animás a decirnos cuántos sale conseguir uno. Hace mucho tiempo, en el año 2010, consiguiás un celular de cualquier lado. O sea, valían 500 pesos, eran los celulares comunes. Claro, para hablar. Valían 1000, 2000 pesos, uno caro, un Sony Edison W300, ponerle. Pero después, los tátiles estaban carísimos. O sea, hoy por hoy un comuncito de eso en un penal, en un concarte, no baja de 5000 pesos. Son los precios que vos podías manejar ahí para no tener un celular. Sí. Y olvídate, son carísimos. Después con el tema de los bloqueadores y eso, que agarraban en algunos lugares, en otros no. No, también. No era fácil tampoco. No era fácil. Tenía que tener lugar y eso. Pero después, en Punta de Rieles Viejo, ahí te autorizan a tener teléfono. Ahí voy yo. De que ahí en Punta de Rieles, en Punta de Rieles, la unidad 6, hay una paz, una armonía. O sea, después, yo cuando fui la primera vez no había nada. Habían un par de quintas y eso. Hoy por hoy hay almacenes, casas de tatuaje, hay como tres almacenes, confitería, roticia. Como una ciudad, una minicidad. Restaurante, cafetería. Se vive mejor. Se vive mejor. Y están autorizados los teléfonos ahí. Y vos lo veas, los gurises, y están con el trabajo, el estudio, y con el teléfono, comunicándose con la familia. Están tranquilos. En otros lugares, como yo te conté, yo estuve en una planchada donde abundaban los teléfonos y había una paz, una armonía. De repente me fui a otra planchada que había un teléfono y pasaban peleándose, discusiones. Y era por el tema de que uno decía, ay, no puedo hablar con mi hijo, ay, no puedo hablar con mi madre. Así que bueno, para vos, para Mati, que tuvo esa experiencia de vivir en los dos lugares, el celular, por esa experiencia, es bueno, parece. Excelente, Leti. La verdad que tremenda historia la de Matías. Obviamente las felicitaciones por esta nueva vida que está emprendiendo, por este trabajo. Y bueno, nada, te dejamos que cierres el móvil tú desde allí. Y es del barrio, además, así que seguro nos vamos a ver ahí. Por supuesto, nos vamos a dar la vuelta. Sí, exactamente. Todos te felicitan. Y realmente un lindo ejemplo que quieras salir adelante. Todo lo que estudiaste, porque estudiaste un montón y todo lo que te capacitaste. Y me gustaría cerrar preguntándote si tenés sueños o tenés metas así a corto o largo plazo que te estés proyectando, por lo menos para este año. Y para este año, seguir trabajando principalmente, seguir trabajando, que es lo que más quiero. No perder eso, ¿no? De no seguir con una rutina, así un trabajo para después poder independizarme. Porque esto es momentáneo, o sea, es transitorio, claro. Es una ayuda, es un impulso que te dan para vos después salir adelante. La idea es mudarme a un lugar para poder independizarme, sustentarme yo, con mi trabajo, con mi alquiler. Lo vas a lograr. Así que te deseamos todo, porque todos te felicitamos y queremos que así seas y que la energía está. Muchas gracias, Mati, por recibirnos aquí en tu casa y todo eso va a venir este año. Bueno, chicas, acá con Mati nos despedimos y vuelvo con ustedes al canal. Muchas gracias. Gracias.